Viejo paraje santafesino De abuelos gringos picada y sol Aquí, a un costado de la nostalgia Llora Calandria Es el bandoneón Tal vez buscando ternuras viejas Allí este canto de Imaguaré Viejo paraje quebrachalero Allá en el norte de Santa Fe Mi reconquista, mi pueblo viejo Tuya es la pena del chamamé No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!